Bienvenidos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al primer episodio de la guía de mapas de Call of Duty Black Ops 4, hoy vamos a empezar de una manera muy especial en un mapa que yo tengo mucho cariño que es Slums, remasterizado de Black Ops 2 y porque es un inicio un tanto especial, porque os traigo una nuclear de fondo, así que espero que disfrutéis el vídeo mientras voy explicando las cosas. Esta guía va a ser muy buena tanto para vosotros como para mí, ya que vamos a aprender muchas cosas que algunas ni siquiera yo sabía, he estado buscando por ahí. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos darle mucho apoyo y vamos a ir empezando con una imagen que os voy a dejar a continuación, así que vamos a ir poco a poco analizando los respawns entre otras cosas. Aquí como veis este es el mapa de Slums, tenéis marcadas todas las banderas, prácticamente es lo que juega la mayoría de la gente, así que he dado por hecho que la gente va a jugar este modo, pero si queréis otros modos me lo podéis ir diciendo por los comentarios y lo haré encantadísimo. Y ahora pasamos a los respawns principales, estos respawns es donde vais a nacer el 100% de las veces, salvo que haya un enemigo apuntando o un enemigo cerca de esos respawns. Quiero decir, si los tiroteos principalmente se están dando en la zona de B, si no hay ningún enemigo cerca del respawn de C, si por ejemplo vosotros controláis C, si no hay un enemigo cerca del respawn de C o no hay ningún enemigo apuntando directamente al respawn de C, prácticamente en el 100% de los casos vais a nacer en esos respawns. Si hay un enemigo cerca o está apuntando se activarán los respawns de origen secundario, ¿vale? Ahora mismo pondré una imagen de los respawns de origen secundario, pero ya sabéis, si hay un enemigo cerca o alguien apunta directamente a los respawns de C o A, dependiendo de la bandera que controléis, automáticamente van a saltar los respawns secundarios. Los respawns secundarios son los que os voy a poner a continuación, ¿vale? Estos respawns no vais a nacer durante la partida, digamos, no vais a nacer muchas veces en estos respawns, salvo que haya, como he dicho, un enemigo cerca, un enemigo que os esté russeando todo el rato o os estén pillando respawns. Si os están pillando respawns, salvo que lo sepan hacer muy 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 bien y sepan encerraos en el respawn principal, el respawn va a cambiar a origen secundario, que son esas marcas rojas. Esos son todos los respawns secundarios que tiene el mapa de slums y si el enemigo está presionando mucho vuestro respawn, automáticamente el respawn cambiará la otra bandera. Si, por ejemplo, como habéis visto en el vídeo que os he puesto de la nuclear, os tienen encerrados como nosotros teníamos encerrados a la gente en A, en ese momento lo estábamos haciendo bien, ya que el respawn estábamos consiguiendo que solamente estuviesen encerrados en el respawn principal de A. Si nos hubiésemos metido un poco más de la cuenta, si tú con tu grupo tienes a los enemigos encerrados en el respawn de A, si presionáis mucho los respawns, el respawn automáticamente cambiará en C. Por eso es bueno que alguien de vuestro equipo esté en el respawn de C controlando de vez en cuando que no nazca nadie y limpiando a la gente que haya ahí. Porque ya os digo que si presionáis mucho tanto el respawn principal como los respawns secundarios, cambiará el respawn a C, al principal de C. Si presionáis mucho el respawn principal de C, cambiará el respawn secundario de C, y si no, pues otra vez cambiará a A, y así es como funciona el respawn. Simplemente una pequeña guía, una pequeña idea que os podéis hacer de cómo funcionan los spawns. Ahora vamos a poner una imagen de las zonas calientes. Zonas calientes son las zonas que yo considero que es donde mayor probabilidad tenéis de encontraros enemigos, que son estas. Y aquí como estáis viendo son las zonas calientes, son las zonas como he dicho anteriormente, que mayor probabilidad hay de encontraros gente, ya sea de vuestro equipo o del equipo contrario. Con esto quiero que os hagáis una idea, quiero que os quedéis en la cabeza este esquema cuando juguéis sus looms. Ya que si andáis por esas flechitas, andar con cuidado, andar con los cinco sentidos, andar apuntando. Porque 95% de las veces vas a encontrar gente ahí, como he dicho, ya sea de vuestro equipo o del contrario. Así que ir apuntando, ir revisando todo poco a poco, salvo que tengáis B. En este mapa es obligatorio tener B, es obligatorio controlar la zona del medio, porque si no os van a pillar spawn. Controlar la bandera vuestra, ya sea C o A o B. Bueno, y B mejor dicho, C y B por ejemplo, es lo primordial en este mapa. Vais a tener la partida ganada en el 95% de los casos, como he dicho anteriormente, hay gente por ahí. Y en el 95% de los casos que el equipo controla C y B, ganan la partida. Es muy raro que no ganes la partida si tienes B. Y como he dicho, cuando andéis por esas zonas de flechitas rojas, ir con ojo, prestar mucha atención a todo. Porque puede que haya enemigos, minas, rachas de bajas, puede que haya absolutamente todo. Así que, mucho ojo si andáis por ahí. Mucho ojo si presionáis los respawns. Ya que si presionáis mucho el respawn principal, vais a hacer que cambie el respawn secundario. Y si presionáis mucho ambos respawns, tanto el principal como el secundario, os van a reaparecer en la espalda. Así que mucho ojo, por ejemplo, os pongo este gameplay. Ya que, como estáis viendo, estamos haciendo que respawnen todo el rato la zona abajo de A. En el respawn principal de A. Por eso me gusta esta nuclear. Porque creo que es un buen ejemplo. Así que, chicos, es simplemente práctica. Simplemente coger un equipo de 5 y decirles, mira, estos son los respawns, estos son los respawns secundarios. Si os metéis de tal punto hasta tal punto, va a cambiar. Aquí, como veis, en respawn de A, si avanzáis más de aquí hacia adelante, muy posiblemente os respawnen en la espalda. Y lo mismo en C. Si avanzáis mucho en esa línea, en esa franja, a partir de la zona de adelante de la fuente, vais a hacer que os respawnen en A. Y eso es lo que no queréis. Aquí simplemente estaba esperando porque tenía los muñecos alrededor que, por ejemplo, se están hinchando. Ya que ellos solitos están haciendo el respawn principal. Así que ahora mismo os voy a poner unos clips por si queréis empezar una partida de la mejor manera, con 3-4 kills fácilmente. A mí es como mejor me funciona, es como más suelo yo empezar de una buena manera las partidas. Así que os lo voy a dejar a continuación. Bueno, chicos, ahora vamos a pasar con recorridos del mapa que yo hago nada más empezar la partida. Vamos a empezar con 2-3 kills, ¿vale? Si empezáis aquí, en respawn de A, siempre os vais a nacer aquí nada más empezar. Y yo lo que hago es ir corriendo rápido, 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 rápido por esta zona, por la zona de la derecha. Muy rápido, muy rápido. Y plantarme aquí, ya que por ahí, prácticamente en el 70-80% de los casos siempre viene uno o dos tíos. Por esta zona, si os subís aquí, ya tenéis controlado esa zona. Por casa azul también suele venir gente. Y por ahí a veces suele volarse uno o mucho dos, pero ya os digo, la zona principal por donde suele haber gente es por ahí. He llegado a ver hasta cuatro tíos ahí, viniendo por ahí. Así que yo os recomiendo que hagáis esto, que apuntéis ahí, que matéis uno o dos por ahí. Que pilléis, apuntéis por ahí, matéis a otro. Y si queréis intentar asomaros ahí, ¿vale? Ya os digo que es la mejor forma de empezar una partida. A mí es como me funciona. Y ahora vamos a pasar al otro lado. Y si empezáis en el respawn de C, siempre vais a nacer aquí, ¿vale? Vais corriendo por aquí, si queréis pillar la bandera, pillarla, ¿vale? Lo mismo en el otro lado, solo que si pilláis la bandera es posible que no os dé tiempo a llegar. Es muy posible, pero yo hago lo mismo. Voy corriendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, muy rápido. Y me planto aquí. No me subo aquí, me planto, salto y me pongo aquí. Porque, como he dicho anteriormente, siempre por estas zonas es por donde suele venir la gente nada más empezar. Así que venís, pilláis rápidamente la zona de la estatua. Porque es la zona más importante que tenéis que controlar en este mapa. Ahí vais, matáis uno o dos por ahí. Como siempre, ojo a la casa azul, apuntéis a la casa azul. Siempre suele haber un tío por ahí. Una persona siempre se suele colar por ahí. Y si queréis asomaros, asomaros ahí. Porque siempre suele haber un tío en ese headlitz. Y si no está detrás de ese headlitz. Siempre suele haber un tío por ahí. Por aquí, generalmente, se suelen colar dos o tres, ¿vale? Y por casa azul suele haber uno o dos como mucho. Así que ya sabéis. Como habéis visto, esas son las zonas que yo suelo utilizar cuando empiezo las partidas. Ojo, no significa que siempre hagas el recorrido. Solo cuando empiezo las partidas. Así que probarlas y decirme qué tal van. Decirme si os funciona. Decirme si cumple lo que yo digo. Que empezáis con unas cuantas kills ya de inicio. Ya os digo, es muy bueno para empezar, como he dicho, con dos o tres kills. Para empezar bien la partida. Para empezar bien la rachita. Ahora voy a pasar con unos pequeños clips sobre las mejores clases que a mí me funcionan, ¿vale? No quiere decir que sean las mejores en este mapa. Son las mejores bajo mi opinión. Así que probarlas y decirme qué tal os van. Y bueno chicos, para mí estas serían las mejores clases. Ya os recomiendo yo que en este mapa lo mejor es llevar AR. AR significa arma larga. Y para mí la mejor arma o las mejores armas que podéis llevar si vais como yo de AR en este mapa. Son la APR con estos accesorios. Los accesorios es a gusto de cada uno. Pero a mi parecer creo que son los mejores accesorios. La APR con doble culata. Cargadores rápidos y mirilla aloe. Si no os gusta la mirilla la podéis quitar obviamente. Otra clase muy buena sería la ICR. La ICR con punto rojo, doble empuñadura. La doble empuñadura en este juego lo que hace es que el hitbox del enemigo sea un pelín más grande. Hitbox es la zona del tío cuando le estáis apuntando donde le da los hitmarkers. Donde sale hitmarker. Por la doble empuñadura lo que hace es que ese hitbox sea un poquito más grande. Con lo cual vais a dar más balas. Y desenfundado rápido para tener más posibilidades de ganar a un subfusil cara a cara. Para mi estas son las dos ARs principales que yo uso. Las mejores dos ARs. Pero si queréis llevar subfusil. Si queréis ir de SMG. Para mi las dos mejores opciones son la GKS. Ya que la GKS es un híbrido entre subfusil y fusil de asalto. Tiene mucha precisión. Para mi lo mejor es llevarla con doble cañón largo. Ya que prácticamente mata de cuatro balas a cualquier distancia que deis los hits. Y desenfundado rápido por lo mismo. Para ganar a cualquier arma de cerca. A cualquier otro subfusil. Pero si no queréis llevar un arma de tan poco... Tan poca cadencia. Tan poca cadencia. Si no os gusta la R de la VAPR. Que tiene mucha cadencia. Y no os gusta la ICR y la GKS. Que son armas de poca cadencia. Podéis llevar la SAW. La SAW que es un arma de mucha cadencia. Pero claro. Tiene mucho retroceso. Para mi los mejores accesorios son la culata. Para moverte rápido mientras apuntas. Cargadores rápidos. Para recargar muchísimo más rápido. Tiene más oportunidades en los cara a cara. Y empuñadura. Porque como he dicho. Esta arma a media larga distancia se mueve muchísimo. Es difícil dar las balas. Así que para mi estas serían las cuatro clases idóneas para slums. Para jugar ya sea pillando respawn como juego yo. O si estás jugando solo. Para mi serían las mejores cuatro clases. Así que. Esto es para mi lo mejor que hay. En cuanto a armas. Y bueno. Eso es creo que todo lo que tenéis que saber acerca de este mapa. Acerca de cómo controlar mejor este mapa. Cómo controlar los spawns. Siempre es lo más importante. Controlar los spawns. Tener vuestras armas. Aquí como veis voy con la ICR. Voy con la misma ICR. Que os he enseñado anteriormente en el vídeo. Así que es exactamente la misma. Y bueno aquí como veis me saltan a nuclear. Ya tengo a nuclear. Lo único es que me hago creo que un imparable. O dos imparables. Y como veis. El tiempo de la partida. Íbamos cuarenta y tantos a sesenta y algo. Estoy viendo. Me suicido para intentar la doble. Pero bueno. Conseguí hacerme una racha de 17 para la doble. No tuve suerte. Hubiese sido muy top empezar con. Con una doble nuclear la serie. Así que en fin. Espero que os haya gustado chicos. Dentro de poco traeré el episodio 2. Ya sabéis. Si os ha gustado. Darme like. Darme favoritos. Decidme por los comentarios que tal. Y bueno como veis. Una partida de ochenta y seis bajas y once muertes. Creo que está bastante bien como inicio de la serie. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.